El caballo pasa unas pruebas previas antes de venir a las unidades. El número total de caballos que se seleccionan, posiblemente un 20%, no pasa en la prueba final que les evalúa para ser caballos policiales. Se trabaja como perro, es una ayuda muy importante para el trabajo policial. Básicamente es un perro de búsqueda, nos aprovechamos de su olfato privilegiado y en comparación con el humano tiene un olfato muy superior, lógicamente. La función primordial del helicóptero en un número importante de las misiones de prevención es la imagen que transmitimos con la cámara al centro de coordinación. El quinto aquí en la unidad va a ser que va a tener una vida que la va a guiar sobre todo de incertidumbre, es decir, no va a saber nunca cuándo va a tener el trabajo que hacer. Somos una unidad que trabaja a requerimiento, no hacemos nuestros propios trabajos, no tenemos un horario fijo, no sabemos cuándo tenemos que viajar, no sabemos cuándo se nos va a requerir una misión. Entonces nuestro trabajo consiste básicamente en estar disponibles. La labor nuestra se desarrolla en los medios de transporte, tanto tren, metro, autobús y barco. Cuando bajamos al subsuelo lo principal es orientarse. Normalmente un equipo de subsuelo está compuesto de un oficial y cuatro policías. Nuestro principal objeto es cubrir tres tipos de riesgo, como son riesgos de intrusión, riesgo de terrorismo y riesgo de sabotaje. Generalmente a primera hora empezamos distribuyéndonos por diversos puntos de la ciudad. Luego ya, más tarde, es cuando empezaremos a hacer funciones un poco más específicas, que son filtros en puntos negros concretos. Normalmente se acaba desarrollando nuestro sentido para saber cómo va a transcurrir la noche. Por ejemplo, el ambiente es tranquilo, aunque aquí de un minuto a otro la situación cambia. La investigación de la ciberdelincuencia presenta aspectos muy complejos. La evolución de Internet supone un reto intelectual. Cada vez estamos dotándonos de más medios, más medios materiales, de más recursos humanos. Estamos incidiendo muchísimo en la formación de todos nuestros funcionarios. El trabajo en la sala del 091 es un trabajo polivalente. Aquí podemos solucionar los problemas a los ciudadanos de cualquier tipo. Desde hace 50 años trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. Es un servicio público. Y cualquier ciudadano que se vea amenazado, que a lo mejor no tenga una información que necesite, o que necesite una protección o un auxilio, no tiene nada más que marcar los tres dígitos. Y al otro lado de la línea telefónica va a tener un policía amigo. ¡Gracias!